En el recinto del Honorable Consejo Deliberante, se están realizando distintas obras de refacción y remodelaciones. Por un lado, la Secretaría tiene nuevas instalaciones, se modificó bastante su estructura al igual que la de los bloques donde incluso se construyeron nuevos. En el Salón de Sesiones el piso se está restaurando bajo la supervisión de la Presidenta, quien planificó y ejecutó estas obras desde la Presidencia del Cuerpo. Cabral tuvo una reunión con las autoridades de la Comisión de Patrimonio Cuna en la que se definieron los criterios para que el piso quedara de acuerdo a sus orígenes y fue Miguel Fernández Campos el artesano restaurador. El año pasado se llevaron adelante algunas tareas de pintura, se armó un nuevo bloque que estaba deteriorado y se creó una nueva dependencia para el trabajo legislativo. Además de la pintura y refacciones, también se repararon sillas Luis XV y se retapizaron otras que fueron donadas por la familia Unzue. Desde la Presidencia destacaron que vale la pena revalorizar estas instalaciones, que son patrimonio de los mercedinos.